Las personas acompañaron a los trabajadores de la Municipalidad de Huayyay, quienes también realizaron las 15 estaciones del Día Crucis de Jesús. Niños, jóvenes y adultos fueron testigos del sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Pese a que el camino también fue largo, estuvieron acompañándolo desde la sentencia hasta su muerte en la cruz. Los asistentes no pudieron evitar algunas lágrimas al recordar el sufrimiento al que fue sometido Jesús. En tanto, en Cajamarca, el recorrido se llevó a cabo frente a cientos de fieles que llegaron hasta la iglesia de San Francisco, donde se realizó el Día Crucis. Un grupo de jóvenes representó el emotivo momento. Su dolor parecía tan real que lograron conmover a más de uno, e invitaron a la reflexión sobre el verdadero significado de Semana Santa, el sacrificio de Jesús. Mientras que en Ica la Semana Santa se vivió con cientos de turistas nacionales y extranjeros, calles abarrotadas por devotos que esperaban ansiosos el recorrido del Señor de Lula. Las personas acompañaron a la sagrada imagen por más de 18 horas. En el camino por las calles principales de Ica, fue venerada por autoridades y fieles que aprovecharon para pedir un milagro al santo patrón de Ica. En Ayacucho...